Dímelo Corillo, que es la que gracias por estar aquí nuevamente en mi canal Y en el video de hoy te traigo al gran Mike de Varoma 21 Y le estaremos presentando un top de fragancias juveniles que generan muchos cumplidos Así que él va a estar presentando sus 5 fragancias favoritas Y después estaré yo presentando mis 5 fragancias favoritas Así que Mike, rompe con tu selección como siempre Con tu buena calidad, carisma y calidad y conocimiento en el mundo de la perfumería Vamos allá Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike Y en esta ocasión, justamente, Nobleman, te quiero agradecer muchísimo por la invitación a tu canal Sé que por ahí era un video que ya te debía Que justamente me escribiste por ahí un mensaje por Instagram Me dijiste, hey Mike, ¿qué te parece si hacemos una colaboración acerca de 10 fragancias juveniles Que son las que más cumplidos te han dado? Entonces, justamente me lateó mucho la idea Y quedamos en platicar acerca de 5 y 5 Entonces, ¿qué te parece si empezamos a platicar acerca de esto? Pero antes te quería decir que no están en un orden en particular Son simplemente 5 fragancias que yo considero que son buenísimas Y aparte me han dado muy buenos resultados Entonces, empezamos con una fragancia relativamente económica Y relativamente nueva, te podría decir Y esta es de la casa de Armad Es de la línea Club de Nuit La tan aclamada línea Club de Nuit Y justamente se llama Club de Nuit Untold Esta es una fragancia que A mí me tiene sorprendido La potencia, la duración que tiene Es una bestialidad Ojo, es un perfume que Va a desaparecer en... Bueno, vas a sentir más bien Que no huele Vas a sentir de Ay caray, ya se fue la fragancia Es una fragancia de la cual me han escrito muchas veces Mike Siento que mi Club de Nuit Untold no huele Siento que a los 5 minutos se va Pero créeme Esta es una fragancia que se queda muchísimo tiempo en ropa Y que proyecta y dura muchísimo Entonces, básicamente si te gusta Baccarat Rouge O has probado este estilo Baccarat Rouge Este es un muy buen acercamiento Al igual que la fragancia Tomás Cosmala número 4 A un muy buen precio Entonces, si te gustan estas fragancias Un poco más unisex No le tienes miedo a este punto más dulce, potente Esta es una fragancia que sin duda alguna Vale la pena De aquí nos vamos con una fragancia que Es de hecho la más económica de esta lista Y a mí me tiene sorprendido Y yo te la clasifico como el mejor perfume económico Que yo he probado Su nombre es Bravo Messier De la casa o de la tienda de ropa Se podría decir, El Ganso Esta fragancia justamente Se hizo muy conocida dentro de la casa Y es la más famosa de la casa del Ganso Porque es muy similar a Santal 33 Es igual, no Pero esto no es del todo malo ¿Por qué? Santal 33 tiene una nota de cuero muy marcada Que no a todo el mundo le encanta Y de igual manera eso le da cierta oscuridad Cierto aspecto tal vez más nocturno a Santal 33 Mientras esta fragancia se mantiene Hasta cierto punto en un lado más fresco Entonces, lo puedes ver como tu Santal 33 de día a día Y aparte a un excelente precio Entonces, una muy buena fragancia Buen desempeño Y un aroma diferente a lo común Que sin duda alguna te va a dar muchos cumplidos De aquí nos vamos con una de las fragancias ya icónicas de mi canal Que te he recomendado muchas veces Y este es un perfume perfecto para la fiesta Perfecto para esas personas Que quieren salir a ligar Que traen este tema un poco más juguetón, más sexy Y este perfume es de la marca de Jean Paul Gaultier Y su nombre es Ultra Mal Esta fragancia básicamente es el ADN de Lemal Pero mucho más moderno Mucho más dulce Y con una nota de pera súper marcada Que le da ese tema más frutal, más jugoso Y sobre todo mucho más juvenil Entonces, es una fragancia que dura Proyecta súper bien Y sin duda alguna destaca Entre las demás fragancias Que encuentras en un antro, por ejemplo De aquí nos vamos con un perfume que Cuando me preguntan Quiero una fragancia de día a día Que te proponga algo ligeramente diferente Pero que sea hasta cierto punto Fácil de gustar para las demás personas Esta, para mí Es de las mejores recomendaciones que te puedo dar Y su nombre es Tommy Impact En la versión Ode Toilet Es una fragancia que Yo en general no soy tan fanático de las Tommy Pero este perfume sí me propuso algo diferente ¿Por qué? Es un perfume cítrico amaderado Súper marcado con una nota frutal Manzana jugosa, deliciosa Pero con un tema de resina e incienso Que le dé ese punto misterioso y diferente al perfume Entonces, algo diferente a lo común Pero bastante seguro Y con muy buen desempeño Sería esta fragancia Aparte que es súper fácil de utilizar Básicamente para día a día Es una chulada Y por último Pero no menos importante Te quiero contar de la fragancia Que para mí Es guau De lo mejor de diseñador que puedes encontrar Es un poco más costosa Que las otras fragancias Pero créeme Vale completamente la pena Su nombre es Guayo de Parfum De Yves Saint Laurent Esta fragancia es súper juvenil Cítrica, jengibre Potente Brillante Hasta cierto punto Con una nota De igual manera como Impact De manzana súper jugosa Más marcada que en Impact Y en este caso Va a tener un tema Un poco más Vainilla Tonka en el fondo Que le va a dar ese empuje Pero no llega a ser Un perfume empalagoso Súper dulce Para nada ¿Por qué? Porque se está uniendo Perfectamente con esta parte Más cítrica Jengibre Que le da ese brillo Deliciosa a la fragancia Y déjame decirte Que tiene un excelente desempeño Excelente potencia Por lo que tiene Una muy buena versatilidad Entonces Es un perfume que Yo lo guardo un poquito más Para ocasiones De que voy a salir de fiesta Que quiero llamar la atención Pero sobre todo Cuando quiero que la gente Me huela Y que simplemente Me dé muchos cumplidos Entonces Esta sería mi quinta Y última recomendación Me quedo justamente Al pendiente De tus recomendaciones Nobleman Para ver Qué otras fragancias Puedo agregar a mi colección Qué otras fragancias Puedo probar Ya sea en el antro Ya sea simplemente En el día a día Pero sobre todo Te quiero agradecer muchísimo Por permitirme entrar A tu canal Muchas gracias Y nos vemos Bueno May Gracias Por esa hermosa selección Gracias por estar aquí En mi canal Te deseo El éxito Más grande del mundo Muchas bendiciones Dios te bendiga Y espero colaborar contigo Más en el futuro Y mi primera Selección Corillo Es un perfume Muy aclamado En la comunidad Es un perfume Que se habla muchísimo Es una fragancia Que en algunos países Está un poco difícil De conseguir Pero que está Todo el mundo Loco con este perfume Y ahora en el mundial De fragancias De Chet Noir Y Andrés Perfume Man Esta fragancia Peleó hasta lo último Como dijiste Le Bolle Parfum De la casa De John Paul Gaultier Es un perfume De coco Tiene un punto de piña Tenemos iris Sándalo Tonka Es una fragancia dulce Bien Interesante Tiene una faceta Media tropical Que me recuerda A las piñas coladas De Puerto Rico Este perfume Es una bomba Y es un imán De cumplidos Es una fragancia Que todo joven Que me ve Tiene que tener En su colección Si quiere esta fragancia Para generar cumplidos Y que literalmente Las chicas alrededor Se vuelvan loca por ti Por tu aroma Es este perfume Corillo Te la recomiendo muchísimo En la segunda Posición Yo te presento A este Versace Eros Flame Una fragancia Que yo he hecho Simultáneos Videos Hablando de ella Es un perfume Que me encanta Porque sigue manteniendo Este ADN Dulce Como de tonka Manzana Menta De la original De la clásica Combinado con cítricos Especias Y muchas maderas Pero la nota Que más me encanta De este perfume Que lo hace medio Unisex Es esta nota De rosa Corillo Esta nota Como media verde Y a la misma vez Como acuática Oh Esto es una delicia Esto es una delicia Brother Esto es un perfume Que a mi personalmente Me encanta Me vuelve loco Un perfume Que te va a dar Más de 10 horas en piel Una fragancia perfecta Para el uso de escuelas A lugares encerrados Esto es un perfume Juvenil Total Tristemente Creo que la descontinuaron Y ya se va a ser Un poco difícil conseguir Pero es un perfume Que vale 100% la pena Tener en tu colección De verdad Una tremenda fragancia En la tercera posición Te traigo este One Million Lucky Un perfume Que también Escuché que lo van a descontinuar Pero es un perfume Que aporta muchísimo A cada coleccionista A cada conocedor Y si estás entrando En esto De la fragancia Como principiante Esta fragancia Te va a ayudar A ti Un montón Un perfume De ciruela Cítricos Madera Tiene un punto Como de galleta Una fragancia Media gourmand También es un perfume Espectacular También tiene una faceta Como fresca Esto es versátil Dulce Cálido Acogedor Un perfume Que de verdad A mi personalmente También Es que Me explota la mente Lo rico que huele La calidad que tiene Lo mucho que dura Y lo poco Que ha sido valorado De verdad Esta fragancia Yo no he visto Muchas personas Hablando de ella Como tal Tiene un hype En la comunidad Para los que son amantes De la línea One Million Esta fragancia Sin duda Es de sus favoritas Pero hay muchas personas Como que Si huele bien Pero no hablan Tanto de ella Y yo creo que Este perfume Si se descontinúa Para siempre De que nunca más Lo vuelvan a hacer Porque todavía Se puede encontrar Yo creo que ahí Van a poder No van a poder Van a empezar A apreciar este perfume Y va a pasar lo mismo Que pasó con la One Million Privé No fue valorada Cuando salió Y ahora que fue Descontinuada Todo el mundo Anda como Pollo sin cabeza Buscando este perfume Y esta fragancia De verdad Tiene un efecto En las chicas Personalmente En las chicas Esto es el perfume De estos que tú pasas Y te dicen Mano Dime que fragancia Tú tienes puesta Porque es que Me tiene loco O me tiene loca Literal Esos son los cumplidos Que yo he recibido Con este perfume Es una tremenda fragancia De verdad que sí En la cuarta posición Yo te traigo Este Love and Luck De Ed Hardy Un perfume Que yo he utilizado Por más de 15 años Un perfume Corillo Que de verdad A mí personalmente Me vuelve Loco Pero es que Loco y sin idea Esta es una fragancia Que yo la uso Literalmente Como desde el 2009 2009 2008 Cuando yo iba A los quiosquitos De fragancias En esa época Cuando vivía En Puerto Rico Siempre lo compraba En extractos de perfume Y es esto Es que es una locura Como huele esto Huele bien parecido Al Creed Minissime Imperial Pero este Perfume Es un poco más seco Un poco más verde Una fragancia Que te va a dar Unas 5 o 6 horas De duración Un perfume Que vale Solamente 20 dólares Y de verdad Aporta muchísimo Para cuando Estás empezando Haciendo una colección O algo Es este tipo Aroma marino Dulce Afrutado Medio verdoso Seco Que encanta Es una fragancia Perfecta para el día a día Bastante juvenil Y esto también A las chicas Les encanta Y vas a generar Muchísimos cumplidos Y mi última selección Y no menos importante Es una fragancia Que estuve utilizando En Puerto Rico Por dos días Y corillos Déjenme decirles Que recibí varios cumplidos Y un cumplido de ellos Fue De un Maestro mío de música Por más de 4 años Yo tenía esta fragancia puesta Y yo la llevé Un montón de Deacans A probar Y él me dijo No Yo me quedo con la Feragamo Ese perfume Está demasiado Yo he leído perfume Pero ese perfume Me tiene loco Incluso El día de mi evento En Puerto Rico Fue a buscarla Y no la encontró Es un perfume de cuero Pero el cuero de aquí No es un cuero agresivo Nada de esto Es un cuero combinado Con manzana Tiene una faceta Como de incienso Y un toque medio especiado Y a la misma vez Dulzón Y también le siento Una vibra Como media jabonosa Es un perfume bastante interesante Sofisticado Con buena duración Porque esto dura fácilmente Más de 8 horas en piel Un perfume que las primeras 3 horas Es una proyección Modo bestia Que todo el mundo te va a sentir Es un aroma Super super interesante Y que yo les recomiendo A ustedes que compren Porque esto Es un perfumazo Se habla muy poco de él En la comunidad Y es una fragancia Que yo adoro Adoro Pero adoro utilizar Porque de verdad Es un monstruo de proyección Y genera cumplidos En todas las esquinas Así que corillo Espero que les haya gustado Este video Corillo Si es así Déjamelo saber Con un like Con un comentario Y nos vemos en la próxima Adiós